Música Buenas tardes para ustedes y toda la audiencia Estamos aquí contentos, con mucho trabajo, como ustedes saben Se amplió el trabajo con la parroquia de Ascensión ahora también Así que, bueno, aquí estamos con Nicolás Que es seminarista junto con Román Terminaron juntos y rindieron el complexivo hace poco Bueno, como ustedes lo saben, que lo hicimos público también nosotros Y que hemos pedido, se acuerdan, la oración por la mamá de Román Bueno, Román para estar más cerca se fue a Pergamino En la parroquia donde estaba él haciendo su experiencia Hicimos un trueque Y entonces él se vino para aquí, para la parroquia de Arenales Con el desafío grande que tiene nuestra triple comunidad Porque es Arenales, Arriveños y ahora Ascensión Así que, bueno, con mucho laburo Recién empezando, con muchas ganas, con muchas pilas Reorganizándonos, como verás Recién terminamos una reunión con las mensajeras Y estamos organizando todo lo que va a ser las actividades de julio Bueno, ¿qué es lo que se viene en julio? Porque sé que este sábado, si mal no recuerdo Nicolás, me dijiste hoy en radio, en la radio Que había una reunión de jóvenes, adolescentes Claro, este sábado a las 20 y 30 horas Tenemos acá en la parroquia Un encuentro con los chicos Aquellos de entre 12 y 14 años más o menos Para que empecemos a caminar juntos Un poco tratar de acompañarlos Y escuchar un poco las propuestas El sábado pasado vinieron alrededor de unos 10, 11 chicos Y bueno, empezaron, empezamos a juntarnos en grupo Y a preguntarles qué les gustaría hacer Y bueno, empezaron a tirar su propuesta La idea es llevarlo adelante Pero una de las cosas que nos decían los chicos Dicen, nos gustaría hacer un partido de fútbol Le digo, mira, con cuatro no vamos a ningún lado Así que necesitamos chicos Entonces la propuesta de ellos fue invitar amigos Y la propuesta nuestra también invitar a todos los chicos Que nos estén viendo, a las familias A avisarles que este sábado 20 y 30 horas Nos juntamos con ellos Después también para los monaguillos Más que nada los chicos de la catequesis Aquellos que si bien vienen a misa Y quieren participar en el altar Desde el lugar de monaguillos Pueden hacerlo Le damos el espacio del sábado a las 10 y media Como para practicar un poquito Como es la celebración Entonces después en la misa de niños Ya podrían venir con un ensayo previo Por así decirlo Así que también invitarlos a ellos Para este sábado a las 10 y media Aquellos que quieran ser monaguillos Que se sumen nomás Bueno, muy bien Francisco ¿Qué novedades tenemos para julio? Bueno, para julio se está organizando Un festejo celebrativo Una cena celebrativa Con los padres de la catequesis Para el 14 de julio Y celebrar el día del amigo Bueno, ahí están justo Las coordinadoras de la mensajera Para programar las misas En casa de familia Que todos los jueves Estamos teniendo celebraciones En casa de familia Se va a comenzar la misión Este sábado La misión en el barrio Estación Caritas se va a empezar A trabajar un poquito más allá Para ver si se puede arreglar el salón Para pensar talleres Ahora salió con la reunión Con las mensajeras Para ir soñando Una bolsa de trabajo Para la gente que por ahí Este... Bueno, puede ofrecer su oficio Que ahora está desempleada Y bueno, a través de Caritas Poder armar una bolsa de trabajo Que permita a esta gente Si cuando haya alguna necesidad Contactarlas, digamos Así que bueno Eso y bueno Y las actividades de la catequesis Propia que se están llevando adelante Bueno, las visitas a la familia A los enfermos Este... El trabajo que vienen haciendo la gente Tanto de la pastoral de la salud Como los ministros de la Eucaristía Para llegar a la familia A la gente Así que bueno Con mucho de eso De eso en mente, digamos Así que... Padre Eh... Los horarios de misa Todo sigue igual El rosario sigue igual Todo sigue igual Sí, no Este... Arenales no ha sufrido Ninguna modificación Digamos, no Sí lo ha sufrido La parroquia de Arribeños En cuanto a mi presencia Pero se ve fortalecida Con la presencia de Nicolás Los días viernes Que está Nicolás Este... Ahí Y bueno Ascensión se tuvo que reestructurar Un poquito Junto con la gente de Angelita Para tener la presencia Sacerdotal Pero bueno Gracias a Dios Hemos hecho Este... Conversando también con el Obispo De tal manera Que tiene la presencia Del sacerdote Dos, tres veces por semana En el lugar Digamos, ¿no? De hecho yo me quedo Hago noche en los lugares Así que eso permite también Que la gente pueda Pueda encontrarse De hecho hoy Ahora mismo Terminado la nota Me voy a dar una ducha Y ya salgo para Ascensión Después de la celebración De la misa Tenemos una reunión De junta parroquial La parroquia de Ascensión Así que me quedo Y hago noche Ahí Para estar disponible También para la gente De Ascensión Muy bien ¿Habrá posibilidad De que algún padre Pueda llegar A ayudarlo a usted? Porque realmente Es demasiado Bueno Hay que rezar Hay que rezar Si Dios quiere También pronto será diácono Y después sacerdote Y también esperamos El obispo El obispo está Poniendo atención en eso Y quiere poner un sacerdote Porque además Habrá otras actividades Que van a requerir también De mi presencia En otros lados Entonces Bueno Ahí estamos Rezando mucho Yo cuando llegué aquí A Arenales Cuando llegué a Ribeños Lo mismo en Ascensión Le pedí a la gente Que recen Una de María Todas las noches Para que la Virgen Vaya presentar Hablándole a Jesús De lo que nos hace falta Como en las bodas de Caná La Virgen Le habló a Jesús Lo que le hacía falta A los novios Le hacía falta el vino Y la Virgen Logró robar El primer milagro De Jesús Así también Como en las bodas de Caná Le hable a Jesús De la necesidad De la gente De tener un cura Más cercano Más disponible El sábado pasado Había que estar A las corridas Hubo cinco responsos En distintos lados Bueno Que la Virgen Le hable a Jesús Y bueno La gente también Le pida a Jesús Para que haya otro cura Ojalá así sea Padre ¿Alguna novedad más? Bueno Hoy como decía Estamos celebrando El Día del Papa Ojalá que podamos Rezar también Por el Papa Francisco En este día Un Papa que nos invita A salir a las periferias Que nos invita A pensar una iglesia En salida A generar una cultura Del encuentro Ahora se vienen momentos De campaña ¿No? Política Ojalá que también Podamos sobre todo Pensar en el bien común Que podamos Tener una campaña Ejemplar Distinta Que no sea tan Confrontativa Sino que sea Pensando en el bien común Y generalmente Que no sea para Para tirarle palo al otro Sino que sea para Presentar la propuesta ¿No? Que ojalá que podamos Todos los que Vamos a emitir el voto Poder pensar Desde las opciones De las propuestas Y no tanto De donde le puedo Golpear al otro ¿No? Muy bien Nicolás ¿Te queda algo? No, simplemente Es comentar un poquito Esto que decía el Padre De pedirle a Jesús De tratar de De meter ficha En esto del aumento Y la perseverancia De las vocaciones La parroquia ofrece Los miércoles De 12 del mediodía A 12 de la noche La adoración al Santísimo Y los jueves Desde las 6 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Así que bueno Aquellos que se quieran acercar Pueden acercarse A rezar un rato Ahí está Jesús Esperándolos Así que bueno Seguimos en contacto Por medio de la oración Muy bien Muchas gracias a los dos Bienvenido Nicolás A General Arenales Al distrito Y a seguir trabajando Muchas gracias Y bueno Que Dios los acompañe Y los bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!